Ave María Purísima, sin pecado concebida. Este día 3 de febrero es la fiesta del glorioso Obispo y Mártir San Blas. En este día se bendicen las gargantas. Es una gran ocasión para recibir este sacramental antiquísimo que tiene la Iglesia contra las enfermedades respiratorias, especialmente en estos tiempos en que el bicho de esta plaga de la China comunista ha producido tantas dificultades a la humanidad. Pidámosle a San Blas con esta bendición, vernos libres de la misma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Blas, que con vuestro martirio dejasteis a la Iglesia un ilustre testimonio de la fe, alcanzadnos la gracia de conservar este don divino y de defender, sin respetos humanos, de palabra y obra, la verdad de la misma fe católica, tan combatida y ultrajada en nuestros días. Vos que salvasteis, milagrosamente, a un niño que estaba en trance de muerte por accidente en la garganta, concedernos vuestro poderoso patrocinio en semejante enfermedad, y sobre todo, la gracia de la mortificación cristiana, con la práctica fiel de los preceptos de la Iglesia, salvaguarda contra las ofensas de Dios. Amén. Pidamos por todos los que están enfermos, pidamos a San Blas que nos alcance la gracia de superar todos los males que están asociados a estas enfermedades. Pater Nostre, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum dan obis odie, ed inite nobis, debita nostra, sicut et nos dimitimos, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filho, Espíritu y Santo, sicut erat in principio, nunc en semper, et in sécula séculorum. Amén. San Blas, Obispo y Mártir, ruega por nosotros. San Blas, Obispo y Mártir, ruega por nosotros. San Blas, Obispo y Mártir, ruega por nosotros. Acerquémonos con devoción, a recibir este sacramental, y nos veremos libres de todo tipo de enfermedades contra el sistema respiratorio. Invitemos a otros a recibir la bendición. Que Dios los bendiga a todos.